Bueno amigos de Filfilicos, hoy hemos venido al Teatro Olimpia en Valencia para entrevistar a un cómico, cantante, actor, escritor, muchas cosas, eres muy polifacético. Estamos aquí con Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, líder del grupo Los Mojinos Escocios y como ya os he dicho, showman en general. Gracias por atendernos y bienvenido al Levante. De nada, gracias por recibirme como siempre. La tierra te trata bien, ¿no? Siempre, siempre. Y bueno, ¿habías estado antes en el Olimpia? No, es la primera vez que estoy por aquí, la verdad que impresiona. Cuando entra ya, me imagino, el momento que se abra el telón, tendré que estar ahí con las piernas y ya apretadas porque… Pero en Valencia sí que habías estado. Sí, alguna que otra vez. Y te atras. Este año, hace 20 años, o sea, ya había estado antes también, pero con el grupo hace 20 años que, con Mojinos Escocios, que estamos viniendo por Valencia. Te ha tratado bien la tierra siempre, ¿no? Siempre, seguro. Y bueno, hoy vienes a Valencia con tu monólogo Reflexiones del Hombre Lengua. Correcto. Cuéntanos un poco qué tipo de reflexiones haces en general. Quien quiera saberlo, seguro que venga y lo vea. Es un… Hombre, es que sería muy difícil contártelo todo aquí en… Digamos que es una propuesta, de si esto he dicho que hago muchas cosas, realmente solamente hago una, me dedico al humor. Y sí que es verdad que he abierto muchas puertas. La primera fue con Mojinos Escocios en la música. Después, a raíz de Mojinos me sale a hacer radio, que lo que he hecho siempre ha sido humor, a raíz de la radio y la tele, que es lo que he hecho así humor, a raíz de la tele, las cuatro o cinco películas que he hecho de cine y siempre de humor. Y lo que nunca había abierto era esta puerta, la del teatro y la del monólogo. Entonces, al haberlo conocido o al haber tardado más tiempo de la cuenta, al 18, 19 años ya de estar en el mundillo del artisteo, haberme decidido a ese monólogo, lo que sí me propuse era hacer algo que fuera diferente. Entonces, pues me agarro a la filosofía, al pensamiento, a la sabiduría y al conocimiento para intentar eso, de hacer durante hora y media, hora y tres cuartos reír a la gente y lo que son reflexiones son totalmente absurdas. La filosofía consiste en observar y reflexionar sobre lo observado para llegar a una conclusión, pero esa conclusión no tiene por qué ser trascendente, también puede ser intrascendente. Entonces, lo que hago es agarrarme a tres o cuatro frases que se de Aristóteles, que se de Sócrates, que se de Platón, para hacer como una especie de terapia de grupo, donde necesito al público, porque si yo fui a terapia, el público sería el grupo, con la finalidad de eso, de agarrarme a esa teoría aristotélica de que la sabiduría, el camino más directo hacia la felicidad es de la sabiduría, entra a la gente, le hago saber que son más sabios de lo que pensaban y de lo que creían, y salen al mismo tiempo de salir más sabios, salen más felices. ¿Interactúas con el público durante la obra? Totalmente, desde el minuto uno. Por si a alguno le da vergüenza que se eche más para atrás. Bueno, hay que dar vergüenza que no hable, pero normalmente si necesito al público ahí, te digo desde el minuto uno, necesito ahí para que esté conmigo en esa terapia de grupo. Y bueno, como hemos comentado un poco ya, con el humor tocas muchas facetas, ¿en cuál te sientes más a gusto? Bueno, sin duda eso no tiene, te mentirías si te digo que no es como si no es cosío. Otra cosa es que el grupo es como los osos, ¿no? Y ven durante cinco o seis meses, que son los que han aprovechado para meter el meño en el teatro, que no quiere decir que estemos parados, ¿no? Si es que es cuando menos te contratan, pero desde octubre prácticamente hasta primero de junio, a lo mejor podemos hacer cinco o diez conciertos, el peso gordo de los conciertos cae desde junio hasta octubre. Entonces, en esa época era aprovechar un poquito estos fines de semana que estaba aburrido en mi casa por ahí tirarme a los teatros con las reflexiones del hombre lenguaje. Y bueno, con Mojinos Escociados venís este mes a Valencia, el 23 creo que, si no me equivoco, al Cira. ¿Dónde más se puede ver a partir de ahora? ¿Tenéis algo más? No, eso la vamos metiendo, normalmente vamos metiendo la información, eso, en la web de Mojinos, la web mía de la minivía de Sevilla también la vamos metiendo, pero sé que tenemos tres reservas en Valencia para este año. Entonces, las reservas no solamente serán al Cira. La Cira es una cosa puntual, que solemos hacer siempre el primer o el último concierto del año, lo hacemos en sala, no solemos hacer sala, y va a ser el último concierto del año, pero tampoco lo habíamos hecho de esta forma, va a ser el primer concierto del año, que es donde preparamos un poquito, en esa sala, preparamos un poquito lo que va a ser la gira de este 2016, que es cuando cumplimos el 20 aniversario. Y bueno, cambiando un poco de tema, te estamos viendo en tu cara me suena, ¿qué tal la experiencia en el programa? No, 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 no. A mí el coco guagua me gustó. Ya, ya, pero a mí no, pero ese es el problema, ya que uno me ha dicho que hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, me cago en la leche que me van a poner las canciones en la palanca. ¿Hay tan buen rollo como parece en el programa? No, sin duda, eso, esa cosa no se puede, no se ve en un simple comentario, se ve que esto no se va bien con la otra, eso te lo aseguro que sí. ¿Y cuál es tu apuesta por el ganador de esta edición? Lo normal sería que ganara Rubén Lorenzo o Pablo Puyol, o sea, lo normal Otra cosa es que dependiendo de eso, está también ahí empujando muy fuerte Adrián está empujando también ahí muy fuerte lo que es Edu Soto pero lo normal sería que ganara uno de los dos bajo mi opinión, ¿no? Yo todavía creo que puedo quedar segundo Yo te votaré Yo me alegro, no me hace falta No te preocupes, voy a hacer dinero del teléfono Y bueno, ahora vamos a hacerte una serie de preguntas, nosotros nos llamamos Tracamoha porque nunca sabemos si van a explotar o si se nos apagarán Venga, vamos a ir a explotar, queremos que no explote ¿Qué pasa amigo? ¿Todo bien? Bueno, hoy en la Tracamoha he pensado en el tema batería porque Celfílicos ha surgido como un blog de cine y hemos encontrado unas cuantas participaciones tuyas como batería en el cine Eres el batería del cine español Bueno, voy con las preguntas Tienes cuatro opciones y puedes elegir la que quieras ¿Vale? ¿Cómo se llamaba el batería original de los Bravos? ¿Vale? Te digo cuatro opciones Pablo Sanjei Opción B, Juan Benítez Opción D, Johnny Bravo Opción D, se llamaba Manolo y tenía un agujero solo Era la B, era Juan Benítez Era la B Pues, era otra Era la B, era la A Era la A, efectivamente, muy bien Muy bien Una vez una A que así es convincente Mi respuesta Sí, sí, sí Te he pillado Que estaba Yo lo sabía Podías haberla cambiado Ya que estaba Sí, ¿no? También Segunda pregunta ¿Cuánto puede durar como máximo la batería de un móvil? ¿60 horas? ¿80 horas? ¿247 horas? ¿O dura muy poco? Y jamás te lo perdoné, Carmen Mira, jamás ¿60 horas? No creo que llegue tanto Yo, la mía igual Tú cuenta con Quítale los datos Y ponle ahorro de energía, ¿eh? Vamos a poner máximo O sea, quítale datos No llama Siempre ha pagado Así Bueno, pues así puede llegar Vamos a decir Pone si largo 80 horas Pero la batería de mi mujer Dura, bueno La carga por la mañana Y a las 12 no tiene batería Pues, no, venga Este te lo ha dado Y por favor ¿Tampoco? Sí, no ¿247? No, eso no es verdad El móvil que más El móvil Sí, el récord Guinness El récord Guinness Y está 247 Venga, tercera pregunta Además de un instrumento de música Y una fuente de energía ¿Batería es? ¿Alguien muy pesado? ¿Un jugador de fútbol sala? ¿Opción C? ¿Un organismo pequeño en murciano? ¿Batería? ¿O opción D? ¿Cuando Bruce Wayne Hacía daño a alguien? Esa sí que Esa sí que es la Sí, sí, lo pillas Esa sí que es la opción A Esa sí que es la opción No Si no es la A es la B Si no, cámbiale una Que sea No, vamos a ser legales Es un jugador de fútbol sala De origen brasileño La verdad que hace tiempo Siempre soy fanático del fútbol sala Pero hace tiempo que no lo sigo No, es verdad Estoy desconectado Ahora me dedico a la lectura Y eso Lo dejo aparte Y venga, va La última A ver esta Venga ¿Qué expresión se usa en inglés Para referirse a la técnica de simular Que se está tocando la batería? ¿Vale? Opción A AirDruming Opción B Battery fake Opción D You must pay 200 euros by the face O opción D Monger Relación de esta Ahí Pero yo también Quiero verla ¿No? Quiero verla Sí, muy bien Muy bien A la altura de Tipo que ya que ibas a hacer pleno Pero fallando de ahí También Es verdad Hablando de cine Te voy a contar una anécdota Hicimos una película Que participamos en una película Fue un cameo grandísimo La Banda Sonora Fue mucha sangre ¿Has llegado a ver? No, no, yo tampoco Y participamos en el concurso De la peor película del año Pues es que me ha recordado He hecho ese momento Que quedamos La segunda peor película del año Gano Madonna Ganó Karate a muerte en Torremolinos Ah, digo Ganó algo de Madonna Seguro No, ya que participa En una película Porque no gana Es perder No ganamos Me encontré Me encontré un día De Karate a muerte en Torremolinos Que me propuso participar En la segunda parte Porque vas a perder Porque vas a perder Y bueno Ahora ya Si Bueno Te voy a pedir un favor ¿Vale? Tenemos una sección En el programa No, no le pido nada Tenemos una sección En el programa En el que la gente Nos manda preguntas Y nosotros las contestamos Como nos da la gana Básicamente Entonces si tienes alguna pregunta Que te inquiete Te atormente O te perturbe Puedes hacérnosla ¿Pero a vosotros O a la gente? No, a nosotros Te la contestaremos En el siguiente programa En el siguiente programa No te la pongas Muy difícil Pues si eres capaz De contestarla tú Venga va Listillo Pero listillo ¿Irías por segunda vez a un sitio Donde nunca hayas estado? Queda grabado Y tal Y tal Vamos a responder ¿Irías por segunda vez a un sitio Donde nunca hayas estado? Y bueno Ahora ya Si quieres decirnos cualquier cosa Promocionar el espectáculo ¿Te quieres meter con alguien? ¿Qué quieres titular? Lo que tú quieras Normalmente Es que sí que es verdad Que al estar metido en muchos sitios Tienes que tener un poquito Las redes sociales Así en el día Para cuando te preguntes ¿Cuántas veces voy a venir a Valencia? Claro, mira En mojino.com En miguelelcevilla.com El teatro En miguelelcevilla.com En el hombrelengu.com En Twitter también Está el hombre lengua En Facebook también está Miguelelcevilla También está el hombre lengua Ahí el que quiera enterarse de algo Ahí estamos Sería complicado de acordarme Sé lo que hago la semana que viene Yo sé lo que hago hoy Si te vale Y sé que en inglés Toca la batería Que se dice drummer Ya no sé nada más Bueno, pues esto es todo Muchas gracias por atendernos Nada, gracias a vosotros Todo el que quiera venir Luego blog Multiplataforma Multiplataforma Es una cosa que se dice Hacemos un poco como tú Humor Pero vamos diversificando Hombre, seguiré, seguiré O espiaré O iré vigilando Que es lo que hacéis